Acción clave. Restaurante El Boío del Hotel Sheraton Santiago lo recibe este 2018. De lunes a domingo de 12.30 a 15.30 horas, venga a conocer el restaurante al aire libre. Se encienden las parrillas para deleitarlo como siempre, con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postres de la pastelería. Valor 31.900 pesos por persona IVA incluido, con refill de bebidas gaseosas sin límites. Reservas e informaciones al teléfono 222-335-1000-Santiago.com Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Todo en el contexto de un entorno familiar cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock. Mucho más. Combinación Clave. Bueno, y tengo el gusto, porque yo soy bien hincha tuyo, Silvio, tengo que reconocerlo, de estar con el cineasta Silvio Cayosi, director de muchas películas en Chile, y que acaba de sacar una película después de, qué sé yo, casi 10 años, ¿no? Más. Más años, más años. Tres años. Y de pronto, El Amanecer, que fue seleccionada para participar en la competencia oficial del Festival de Guadalajara, que se va a desarrollar entre el 9 y el 16 de marzo, y que es considerado el festival probablemente de cine más importante de Latinoamérica hoy en día. ¿Cómo es esto, Silvio, de tu espacio de silencio de 12 años, suponiendo que los cineastas hablan a través de sus películas? Te aseguro que conmigo, con mí mismo, no hay silencio. No hay silencio, yo sé. No, pero estoy refiriendo en términos públicos las obras. Lo que pasa es que cuando yo me lanzo a hacer una película es porque tengo que estar enamorado, apasionado por un tema, tengo que tener mi cabeza llena de imágenes de lo que me dan ganas de hacer, digamos. Mientras no me pasa eso, no me lanzo, porque en este país te das cuenta que hacer cine, qué sé yo, por hacerlo nomás. No, no, no funciona, no recibe, no se reinvierte, el público es muy pequeño. Entonces, la verdad es que yo me lanzo a hacer cine cuando yo internamente estoy apasionado y cuando me pasa eso, que me pasa pocas veces, cuando me pasa eso, nada me importa. Me lanzo en las aventuras más locas como esta de ir de pronto al amanecer. ¿Y qué te motivó, qué te llamó la atención de este tema, de esta nueva realización? Mira, hace más de 10 años yo conocí a un gran escritor chileno, Jaime Casas, nacido en Coyhaique, Patagonia chilena. Y gran parte de su obra literaria está basada en lo que él conoció en su infancia, en su adolescencia, que son personajes de fin de mundo, situaciones de fin de mundo, historias de fin de mundo. Yo leí eso y me apasioné. La verdad es que, a ver, respecto a Chiloé, yo llevo 40 años apasionado con Chiloé. Entonces, las dos cosas se juntaron. Y le dije, qué maravilla esta obra, estas situaciones. Y comenzamos con él a elaborar un guión original, del cual fuimos inspirándonos en muchas de sus historias y personajes que están en distintas obras literarias. Esto es bastante particular. Sí, así es. Y de ahí surgió una cosa diferente y original. Eso fue lo que me lanzó a hacer esta aventura. Y para qué te cuento. O sea, todo lo que empecé a vivir después es maravilloso, sencillamente. En el análisis cinematográfico, en el análisis interno del cine, hay lo que se denominan los arquetipos. Hay ciertos tipos de arquetipos. Por ejemplo, un arquetipo clásico, y te quiero preguntar si tiene algo que ver, es esa típica película donde el protagonista tiene que hacer un viaje hacia atrás, hacia buscar algo. Y siempre en ese proceso en que va a buscar algo, descubre algo sobre sí mismo, sobre su situación. Aquí de alguna manera pasa una cosa así. Absolutamente. Tú tienes a la historia de Pancho Veloso, que es Julio Jung, que vuelve a un lugar de su infancia, y en el trayecto y en esa búsqueda, cuando él se supone que va a buscar otra cosa, encuentra... Comienza a encontrarse a sí mismo. A sí mismo. A mirarse en el espejo y descubrir que al otro lado del espejo, lo que él llama un hombrecito de vidrio. O sea, él mismo se autodefine, el hombrecito de vidrio, el que está en el espejo y que hace todas las cosas al revés, te fijas, de lo que debería él hacer. ¿Cómo es este personaje? A ver, la película comienza cuando este personaje, más de 40 o 50 años, después de haber huido de su origen, de su lugar de origen, en este lugar de fin de mundo, llamémoslo, de principio mundo, dice uno de los personajes, vuelve a este lugar con la idea de escribir algunos artículos para una revista mediocre. Él es un escritorcito mediocre que hace cualquier cosa para vivir y él optó por acomodarse, no por hacer lo que realmente tiene adentro. De joven era un muchacho brillante, lleno de ganas, ¿no es cierto? Eso lo abandona completamente una vez que se tiene que esconder en la capital, lo abandona y opta por la vía de la comodidad, de la seguridad, etcétera, etcétera. Se casa con una señora que no ama, pero que sí está acomodada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la película comienza cuando él vuelve, ya viejo. Abandona el riesgo por la seguridad. Claro, toda su vida, entera. Entonces cuando él vuelve, es una persona que no tiene problemas económicos, y él vuelve con esta excusa de hacer algunos artículos para esta revista mediocre sobre historias de fin de mundo. Y como él conoce ese lugar, él vuelve, se autoconvence. En realidad necesita volver, esa es la verdad. Entonces él vuelve en un estado patético, en un estado que tú lo ves con mucho más edad de la que realmente tiene, destruido internamente, con buena ropa, pero destruido internamente. Entonces lo bonito de esta historia es que el espectador va descubriendo qué le pasó a lo largo de su vida en dos viajes simultáneos. Un viaje es este retorno, su reencuentro con los pocos amigos viejos que le quedan. Lo manifiesto, digamos. Lo manifiesto. Y paralelamente, al mismo tiempo, lo que el espectador va viendo es lo que le va pasando a él en la mente como creador. Es decir, al ver una casa que se está desmoronando, él recuerda su infancia. Y ese recuerdo, no vamos a ver el flashback, que es lo típico en el cine. Lo que vamos a ver es su imaginería como escritor. Es decir, cómo él, basándose en ese recuerdo, lo alinea, lo hace mucho más dramático, mucho más hermoso, mucho más poético. Entonces es una narrativa muy particular. ¿Dónde se grabó todo esto? Todo entero en Chiloé. ¿Entero en Chiloé? No, entero en Chiloé. Por razones, la idea era un lugar de fin de mundo, pero por razones de producción, obviamente, lo ideal fue Chiloé. Y así fue, maravilloso, digamos. Castro, alrededor de Castro, no más allá de 80 kilómetros de Castro. El personaje principal es Julio Jung. Sí. Julio, no estoy seguro si Julio ha hecho películas donde, básicamente, él es el único protagonista, ¿o no? Sí, sí. Coronación. Ah, contigo también la hizo. Claro. Coronación. Son contigo. Tienes toda razón sobre la base de los libros de José Donoso. Cachimba también es un personaje importante, pero no es protagónico. El protagónico es coronación. Sí. ¿Qué tanto de tu filmografía, Silvio, tiene que ver un poco con esto? Esta cosa de escudriñarse, de rumiar tu vida. Creo que, mira, alguien por ahí dijo, no es original mío, uno hace una sola película en la vida, la de uno. Cuando tratas de hacer cosas honestas, la verdad es que te metes adentro tuyo. Si no, estás haciendo malas copias de otras cosas. Y esa ha sido siempre mi intención, por lo tanto, es cierto. O sea, termino haciendo lo que hay dentro mío. No tengo conciencia de eso, ojo. Pero es lo que me atrae. Lo encuentro totalmente nubioso. Pero, por supuesto, después que está hecha la película, me empiezo a dar cuenta que muchas cosas yo las viví en la infancia, que yo conocía un personaje así o así, me doy cuenta después. Pero es cierto, al final uno termina y a los escritores les pasa lo mismo. De alguna forma, tú terminas escribiéndote a ti mismo, en realidad. Has incursionado, Silvio, en cosas tremendamente diversas, tú. Desde la publicidad, cortos. Yo te tengo que reconocer que pocas veces me he emocionado más que cuando vi Fernando Abuelto. porque, bueno, era un momento especial. El caso trata sobre esta búsqueda de un detenido desaparecido que finalmente, después de mucho tiempo, es encontrado y es entregado como un cuerpo muerto que después se descubrió que parece que no era Fernando. Sí, la viuda todavía tiene dudas. Todavía tiene dudas. Lo que además genera una cosa. Pero has escurriñado en la cosa más bien documental, participaste en la campaña del no, en las cosas chicas. Y, por lo tanto, ¿cómo te manejas entre medio de todos estos formatos, digamos? ¿Cuándo tú decides, a ver, solamente me dedico al cine? Dejo de hacer... Curiosamente, nunca he tomado decisiones así. Se me dan. Fernando Abuelto, por ejemplo. Se me dio. No es algo que yo dije, voy a hacer una peli, un documental sobre... No, se me dio, porque la viuda, muy amiga de mi señora y de la familia, digamos, por años sabíamos de su caso, de tener un marido detenido desaparecido. Entonces, ella se acercó a mí un día y me dijo, mira, el viernes, ponte tú, me va al instituto, legalmente me van a dar... Me tienen, por ley, me tienen que decir las causas de por qué murió. Entonces, esto se va a hacer en el Instituto Médico y te pido, ya le pregunté al juez, el juez me dijo, qué bueno, poder grabar esa última testimonio o declaración de las causas del fallecimiento de su marido, ¿ya? Es tremendo. Entonces, yo le dije, sí, de todas maneras. Y por suerte, Fernando, por suerte, llevé dos cámaras. Solamente pensando que una se podía echar a perder, porque yo dije, me voy a encontrar con algún señor vestido blanco que va a leer algo. Eso era. Y me encuentro con esta par de mujeres que tú ves en la película y empezamos a grabar con las dos cámaras y ya inmediatamente dije, pero esto es enorme. Y cuando ya vemos los restos, vemos los restos con las torturas, con las costillas rotas. Y empieza... ¿Eso lo hiciste tú o es tal cual? Una de las cámaras es mía. La que cuando empieza a contar cómo murió. Claro. Cuando empiezan a mostrar las costillas rotas. Exactamente. Fue ese momento, fue cuando exactamente ahí, yo estoy con la cámara del primer plano de las costillas. Y te juro que estábamos todos llorando, nos tiritaba las cámaras. Entonces, empiezo a filmar eso y es ahí exactamente cuando pienso que esto no puede ser un documental privado. Por supuesto, le pedí permiso a Gaby y a la familia. Y me dijeron inmediatamente que esto tiene que ser un documental, no puede ser una cosa personal, digamos, porque es mucho más grande. Y rápidamente se me ocurrieron las formas de cómo estructurar y estuvimos dos días grabando hasta que fue el entierro. O sea, en el fondo, grabamos lo que iba pasando delante nuestro. Y es una fuerza enorme. Silvio Cayossi, desde julio comienza en julio, que en algún momento dado fue considerada la... Creo que fue alrededor del... ¿Dos mil? Sí, alrededor del dos mil, no, no, noventa y nueve o dos mil. Fue considerada la mejor película chilena de la historia hasta ese momento. Ah, no sabía eso yo. Sí, sí, salió, sí. Julio comienza en julio. Lo que sí sé que fue la película más premiada de Iberoamérica. Eso sí, tuvo treinta y seis premios en total. O sea, como anécdota, tuvo más premios. Claro que esto es relativo porque depende a cuántos festivales tú las mandes, te fijas, entonces es relativo. Pero más premios que Amor es Perro, esa gran película que fue tan famosa. Sí, claro. Bueno, Coronación fue la más premiada de ese año en Iberoamérica. Silvio, ¿cómo decides tú a dónde vas con tu película? ¿Cómo decides tú o cómo te das cuenta, más bien? ¿Cómo te das cuenta? Chuta, yo tenía una idea de película y esto que salió es más grande de mi idea. Tengo que mandarla acá, allá. Es premiable. Sí, yo te diría que lo que hago... Convengamos que yo supongo que te pasa como le pasa a cualquier profesión que tiene que ver con representación en distintos formatos. Que no todo te sale como quería y que saliera y no todo es extraordinariamente perfecto. Sí, absolutamente. Hay cosas que son mejores y otras cosas no tan. ¿Cómo te das cuenta cuando algo rompió el molde? Cuando algo ya quedo convencido y feliz, en ese momento ya me doy cuenta... Yo soy bastante frío en eso, ¿ah? Yo no soy de los que defienden las escenas porque costó mucho filmarlas. O sea, si hay que botarla entera, la voto entera. Me pongo absolutamente frío. Y fríamente también de repente digo, a ver, esta película a determinado público le puede gustar, a nivel internacional, en ciertos festivales le puede gustar, en este lado no, pero por acá sí. Y me pongo muy frío y así llego a tomar decisiones. Vamos a ir a este festival, a este otro, ¿no? Vamos a trabajar la película desde el extranjero hacia Chile o al revés, desde Chile al extranjero. Ahí empiezo a tomar todas esas decisiones. No se te olvide que fui muy metido en el mundo de la publicidad. Así que ahí me aparece, efectivamente, desaparece el artista y entra el publicista. ¿Te fijas? Que es la etapa que estoy en este momento. No, no, pero eso es una cosa muy interesante. Han habido varios que han incursionado en ambos mundos, en el de la publicidad, que tiene una lógica básicamente súper, si tú quieres, funcional. Es tratar de generar algo para que estimule o persuade una conducta. El cine no es necesariamente así. La conducta que tú quieres es que se piense, se reflexione o se discuta. La otra tienes que ir a comprar, digamos. O te entretenga. O te entretenga. ¿Cómo mezclas esos dos géneros? Tú tienes toda la razón. La gran diferencia entre el mundo publicitario, y por eso no se suele decir que es creativo realmente. Puede ser ingenioso, pero creativo, súper duda, ¿no? Efectivamente por eso. Porque el mundo publicitario lo que busca es hacer lo que el cliente quiere en el fondo. Es un traje a la medida. Es un sastre que te hace, te fabrica un terno a la medida. Entonces, obviamente uno se pone en esa función, agregándole todo lo que uno sabe, todo el ingenio que le puedas meter, pero en el fondo tú estás haciendo un traje a la medida. En cambio en el cine no. Estás haciendo lo que te motiva desde adentro. Tú estás tratando de hacer algo que a ti te deje satisfecho, ¿no? Y que llegue al público sencillamente porque si a ti te quedó bien y te dejó satisfecho el público, también se identifica. Es muy curioso lo que pasa ahí. Es muy raro. Cuando uno está feliz con lo que hizo y siente que la obra funciona, llega al público. ¿Qué tanto tú que has seguido el cine chileno, qué tanto ves el estado del cine chileno hoy día? Hubo una época, y que tú la viviste, cuando salía una película al año. O una película cada dos años. O cero. O cero. Sí, claro. Y hoy día ha habido un engranaje más rápido. No, el cambio lo hizo obviamente la ley. Esa ley que obliga a los gobiernos de turno a tener un fondo para ayudar a la producción del cine. No hay duda alguna. Entonces hoy día se están estrenando 35, 40 películas al año, además de documentales y medio metraje. O sea, una cifra muy alta para un país chico como Chile. Muy, muy alta. Entonces el cambio lo hizo eso. No hay duda alguna. O sea, sin ley volveríamos también a tener una o cero películas al año. Así es. Y desde el punto de vista de, qué sé yo, mejoras en cosas históricas, en la parte técnica, en los guiones, en la calidad final de la película. ¿Qué tanto tú adviertes un progreso importante en el cine chileno al respecto? Mira, técnicamente hablando, un progreso del 100%. O sea, Chile hoy día presta servicios de postproducción, por ejemplo, a países, qué sé yo, de Latinoamérica, incluso de España. O sea, el nivel que está en la postproducción, en la cosa técnica de Chile, está a nivel de Hollywood. Igual. Entonces ahí ha habido, obviamente, un progreso brutal. Brutal. En el contenido de las películas, bueno, hay de todo. Es un cine muy heterogéneo, muy disparo, muy distinto. Todavía no se encuentra un lenguaje común, como si lo encontró Argentina. Pero lo encontró después de hacer tantos años, décadas y décadas. Y 70 películas por año. 70 películas por año a lo largo de 50 años, con ley a lo largo de 50 años, que no es nuestro caso. Estamos empezando. Entonces, esto yo creo que con el tiempo tiene que ir enfocándose hacia el encuentro de un idioma común de cine chileno. Uno suele, de repente, películas chilenas no distinguirlas, parecen de no sé qué país. Pero la verdad es que no hay una identidad en su lenguaje, clara, todavía. Pero va en camino de eso. Sí, la otra cosa interesante, no sé cómo va a terminar, pero la otra cosa interesante que se ha producido es que han empezado a haber intentos, y algunos bastante audaces, por incursionar en géneros que no son tan típicos. Por ejemplo, géneros de comedia. Han habido muchos en el último tiempo. O géneros que tienen que ver con la cosa, si tú quieres, una semi-megaproducción. No que se consigan chilenos, directores chilenos que han empezado a dirigir películas en el extranjero. No sé cómo ve el derrotero de esos Pablo Larraín o los demás que han estado allá. No, eso está muy bien. O sea, son etapas del progreso de un cine que se va desarrollando. Eso va pasando, pasó en Argentina, pasó en México. Ganó un Oscar, un director argentino, digamos, con gringo viejo. Entonces, son etapas que se van dando. Entonces, es interesante. Pero, como te digo, estamos en este momento, para mi gusto, se está viendo una etapa demasiado dispar, demasiado heterogénea. Entonces, tú te encuentras con cineastas que tratan de entrar en Hollywood, ¿no es cierto? Y, al mismo tiempo, otros que no, que es lo contrario. Odian Hollywood y tratan de meterse en las pequeñas salas de cine y hacer un cine que no entiende nadie, y que nadie... Claro, de hiperarte, digamos. Claro, de reflexión profunda. Hiper experimental. Eso, pero, bueno. Ahora, ¿tiene que haber un cine chileno, una identidad de cine chileno, o tiene que haber cineastas chilenos nomás? Yo creo que es mucho mejor, si se logra en un momento dado consolidar una cierta identidad. Ahora, te doy de nuevo el ejemplo del cine argentino. O sea, el cine argentino hoy día se vende en el mundo per se. O sea, basta con que sea una película argentina y ya provoca interés, fíjate. ¿Por qué? Porque ellos lograron establecer una identidad, una identidad de cine que tiene seguidores en el mundo. Hay muchos seguidores que van a ver cine argentino, porque muchas películas argentinas han ganado premios, les ha gustado al mundo entero, y con una cierta personalidad, identidad, realidad propia. Entonces, yo creo que eso quizás es lo que... Pero vamos camino allá. O sea, imagínate que premios que se están recibiendo en distintas partes, y de pronto al amanecer, tú mencionaste esto que quedó en la competencia oficial de Guadalajara. Pero antes de eso ganó un festival clase A, que es Monreal. Festival clase A y 15 en el mundo son exclusivos. Es como ganarse la Copa del Mundo. Es lo mismo. Los premios más grandes que te puedes ganar es un festival clase A o el Oscar. No hay más grande que eso. Y de pronto al amanecer ganó Monreal, que es un festival clase A, la mejor película del festival clase A. Y en el caso del festival de Guadalajara, por si alguien dice, oye, México recibe 1.900 películas y quedan 16. Sí, pues. Porque Guadalajara se ha transformado en el festival más importante de toda Latinoamérica, porque además tiene un mercado, el mercado más importante de cine hablado en español. Quizás en España hay otro mercado más importante, pero de Latinoamérica sí, sin duda alguna. Entonces, se ha transformado en un festival tremendo. Pero es un festival B, no es A. En los festivales A solo puedes participar una sola vez. Son exclusivos. Y como te digo, son solo 15 en todo el mundo. Hay miles de festivales en el mundo. Los A son solo 15. Monreal es uno. Canes, San Sebastián, qué sé yo. Tu película ganó Monreal. No, si ha sido el premio más grande que he tenido en mi vida, no lo podía creer. Que la película ganara. Oye, y por último, siempre se dijo que gran parte de lo bueno o lo malo que había en términos de una película chilena pasaba por el guión. Yo, de alguna manera, concuerdo con eso. Yo encuentro que la parte fotográfica se ha avanzado, pero brutalmente. Mis dudas a veces son con el guión. En eso te encuentro toda la razón. Los argentinos son excepcionales. No, yo pienso lo mismo. Yo siempre he pensado, siempre lo he dicho, incluso en la época en que se menospreciaba el guión, que estoy hablando de hace 30 años atrás o más. No, si el guión, las películas se hacen en la moviola, decían, en la mesa de montaje. Ahí se hacen las películas. Y yo siempre lo encontré una barbaridad. Y claro, yo siempre he pensado que si tú no tienes un guión del cual estás convencido absolutamente, mejor ni empieces a filmar. Esa es mi idea. Y así lo he hecho. Por último, Silvio, después de este festival de Guadalajara, ¿qué haces con la película? ¿Cuándo la vemos? La vemos a mitad de abril, se estrena en Chile. ¿Se estrena en Chile? A mediados de abril, sí. ¿Y va a seguir dando vuelta? Nos estamos presentando en otros festivales, porque para que se te abran las puertas a nivel internacional, la única forma para nosotros, que no tenemos actores internacionales que valen un millón de dólares, ni 20 millones de dólares, ni mucho menos. Entonces, tu única posibilidad, más allá porque tú sabes que las películas las películas, los distribuidores no las ven, no tienen tiempo de ver, sino que qué imagen hay que podría atraer público, no les interesa. ¿Cuáles, claro, los premios que tiene ya? Exacto. La única posibilidad que tenemos son premios. No hay otra. No hay otra. Entonces, ya ganarse un festival en Monreal ya nos está abriendo las puertas ya claramente. Y ahora viene Guadalajara y hay otros festivales a los cuales también estamos presentándonos, no han respondido todavía. Entonces, hay que seguir esa línea ahora de los premios de los festivales y se comienza a hablar de la película internacionalmente y ahí a lo mejor la puedes vender. Silvio Cayosi, muchas gracias por haber estado con nosotros y de pronto el amanecer, tu última película que ya viene haciendo harto ruido y la veremos aquí en abril cuando llegue. Gracias, muchas gracias a ti. Nos vamos. Chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook. Mucho más. Presentó Combinación Clave. Fueron tres horas de información, opinión y debate junto a Fernando Pausen, sus invitados y panelistas. El lunes volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave. Por la 92.9 y Radio La Clave punto CL. Somos opinión. Somos La Clave.